Si usted reside en la zona metropolitana o a los alrededores de Ayutuxtepeque en San Salvador, queremos que ponga mucha atención, porque en este reportaje conoceremos a Café Don Bosco. Café Don Bosco es un sitio familiar que nos invita a disfrutar de un buen servicio y excelentes aperitivos. En su área de café encontramos deliciosas bebidas frías y calientes. Usted puede venir junto a su familia y amigos a descansar, relajarse y disfrutar de un buen cafecito. Además de poder acompañarlos con un delicioso postre. Aquí encontramos una variedad para que usted pueda decidirse por el que más le apetezca. También encontramos bebidas como unas deliciosas sodas italianas o frozen de fruta. Acá estamos en el restaurante Café Don Bosco. Es un restaurante que está en Ayutuxtepeque. Precisamente nosotros nos basamos en todo lo que tiene que ver con los alimentos. Bueno, la idea surgió con querer crear un restaurante que fuera la opción que nos identificara. Acá en Ayutuxtepeque tenemos una gran variedad de platillos, tenemos una variedad de café bien completa, postres. Eso es lo que nos identifica a nosotros. Como les decía anteriormente, tenemos postres, tenemos crepas, tenemos toda la variedad de café, fríos, calientes, saborizados. Tenemos mucha variedad de bebidas que todas son preparadas naturalmente. Todo el producto nosotros garantizamos la calidad porque tenemos desde la compra y la producción que nosotros la hacemos para poder garantizar eso. Y pues todos nuestros productos son 100% Don Bosco Café. En su área de restaurante podemos mencionar sus desayunos que son ofrecidos únicamente en los días domingos a partir de las 8 de la mañana. Y de martes a sábado a partir de las 11 de la mañana ya podemos disfrutar de su exquisito menú de la tarde. Platillos como unos deliciosos nachos con carne acompañados de frijoles molidos, chile con carne, jalapeños y una deliciosa salsa de queso. Y también en Café Don Bosco los mariscos están siendo los protagonistas. Los camarones empanizados o al ajillo acompañados con papas gajo o un rico coctel de camarón en salsa rosada. Pero también podemos disfrutar de este delicioso plato de costillas, los cuales puede acompañar con ensalada fresca. Tenemos desde desayunos, tenemos una variedad de desayunos, desayunos live, tenemos desayunos completos, tenemos variedad de platillos completos, típicos, clásicos, tradicionales. Y luego tenemos nuestro menú a la carta. Nuestro menú a la carta incluye desde entradas, tenemos como lo fuerte para nosotros que son los mariscos, tenemos platos completos de cocteles, de ceviches. No necesitamos ir hasta la playa para poder consumir un buen coctel, un buen ceviche. Acá en Café Don Bosco lo tenemos y para todos los gustos. Todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, tenemos TikTok en Facebook como Don Bosco Café. Y un servicio como tal directo de nosotros no tenemos como delivery, pero sí trabajamos por medio de pedidos ya. También tenemos la opción de que nos puedan hacer los pedidos por WhatsApp. Nos pueden hacer las órdenes para pasar a recogerlas y como les decía, el pedido ya es la opción que nosotros tenemos para hacer los envíos de pedidos. La invitación para todos, como les digo, Don Bosco es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Si queremos venir a disfrutar de un buen postre, de un buen café, de un buen plato de comida, de un coctel o de un ceviche, Don Bosco lo tiene todo. Los desayunos para que se consientan los días domingos, pues nos encuentran acá en YouTube Estepeque. Y estamos abiertos, la invitación para todos. Una vez cada 15 días tenemos música en vivo también. Puede ser día viernes, puede ser día sábado. Estar pendiente de nuestras redes sociales para hacer las publicaciones de qué es la música que tenemos. Así que la verdad que les ofrecemos un buen ambiente, buena comida y somos Don Bosco para todos. Sí, realmente nosotros nos reunimos cada 15 días con mis hermanas que vamos a nuestra iglesia y venimos a evaluar nuestro trabajo que realizamos durante el fin de semana y entonces venimos a evaluar y a programar para la siguiente semana. Entonces nos ha gustado porque sentimos que la comida es lo que pedimos. Siempre nos gusta y más que todo los capuchinos, la calidad del café y los postres también, todo. ¿Lo recomiendo? Así que sí, los recomiendo para que puedan venir y puedan disfrutarlo y puedan tener esta experiencia, ¿verdad? De poder probar este tipo de comida que preparan aquí, que es variada, ¿verdad? Café Don Bosco es un excelente lugar para vivir momentos únicos. Disfrutamos de un buen cafecito, además de sus deliciosos platillos y esperamos que sea su próximo destino en la lista de lugares por visitar. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!